Don Roberto Centeno, es alarmante, es una vergüenza, es un escándalo que el brazo político de ETA esté gobernando, que esté manipulando este gobierno miserable del señor Sánchez y que estén sacando la Guardia Civil de Navarra, que estén sacando a los presos a la calle en la cara, en la cara de todos los españoles y que aquí no haya una respuesta contundente de nadie. Bien, vamos a ver, el que estos criminales etarras hacen lo que están haciendo en el País Vasco y en Navarra, pues es lo normal. Eso no tiene nada de particular, hacen lo que les dejan hacer. Lo que verdaderamente es terrorífico y es absolutamente anómalo es los que permiten esta situación. Mire usted, don José Ángel y queridos amigos, los presupuestos del año 23, aparte de ser absolutamente falsos y que van a llevar a la ruina a lo que todavía queda de clase media y clase trabajadora, que dice usted, ¿y dónde está la gente? Pues en su casa viendo el Mundial. ¿Dónde están? Igual que el rey. Dice, ¿y dónde está el rey? Pues viendo el Mundial. Bien, bueno, estos presupuestos del año 23 son los más criminales de la historia presupuestaria española y del mundo civilizado. Jamás, jamás, no ya en un estado de derecho, tampoco en una dictadura como puede ser la chavista o la castrista, se habían cometido tamaños actos criminales y delitos de alta traición para aprobar unos presupuestos. Algo que además era totalmente innecesario porque Sánchez y su banda de forajidos habrían podido fácilmente prorrogar los presupuestos sin hacer concesión alguna. Pero, señoras y señores, lo que suponen estos presupuestos, mejor dicho, las concesiones de que este canalla traidor, guerra civilista y todo lo que le quieran usted poner, es lo más ignominioso y lo más... Bueno, supera la ignominia y la traición y supera todo lo imaginable. Porque, verdaderamente, pactar con unos asesinos, los de ETA, y pactar con una organización criminal, como la llamó el Tribunal Supremo, aunque luego se bajaron los pantalones estos señores y dijeron que no era una organización criminal, sino que habían cometido un delito de sedición, que no sé cómo se les cae la cara de vergüenza cuando se miran al espejo por las mañanas. Pero es que hay mucha más gente metida en esto. La gente, por definición, aquí no va a hacer nada porque somos un rebaño de ovejas. Si llevándonos a la ruina como nos han llevado, que somos el país del mundo desarrollado, donde más se han empobrecido las familias, donde más han subido los impuestos, donde más nos hemos endeudado. Nos hemos endeudado a las próximas generaciones de españoles durante 60 o 70 años. Y no hemos salido a la calle. Pero bueno, ahí tienen ustedes al rey. ¿Dónde está el rey en estas cosas? Porque esto es muy gordo. Usted lo acaba de decir. Es que los etarras y los criminales golpistas, que no tienen media bofetada, porque no tienen media bofetada, bueno, el rey tendría que decir algo. No ha dicho ni pío. ¿Qué hace el rey? Pues estar viendo un partido de fútbol en Qatar. Bueno, por lo menos da buena suerte, don Roberto. Bueno, permítame, si se queda un ratito más, porque quiero tratar otro tema con usted. Bueno, pero ahí, déjenme... Pero terminen un minuto, porque vamos a otro tema. Un minuto. ¿Qué hace el ejército? Porque hay mucha gente que dice ¿cómo el ejército no interviene? Pues miren ustedes, porque son, la mayoría de ellos, no digo todos, pero los que mandan y los que tienen el poder, son unos perjuros, porque juraron defender hasta la última gota de su sangre la unidad nacional. Y ni lo han hecho, ni lo van a hacer. Aparte de que carecen de honor y de vergüenza. Ya no hay en el ejército español ningún general Franco, ningún general Mola y ningún general Caipo de Llano. Ya no los hay. O sea que no se puede contar con ellos. Y tenemos una oposición que también es absolutamente vergonzosa y absolutamente de mierda. Mire, con esto termino esta parte. El día que en España haya un gobierno democrático y un gobierno como es debido, es imprescindible que se monte un proceso igual que el proceso de Nuremberg para juzgar a todos estos criminales que están llevando a España a la ruina y a su destrucción. Ahí queda eso, don Roberto.